Gracias. Muy buenos días. Recordarles, por favor, colocar sus celulares en modo de silencio o vibración, por favor. Bienvenidos nuevamente al segundo día del decimosexto Seminario Internacional en Ciencias Naturales para el Desarrollo del Doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad Estatal a Distancia. de la Universidad Nacional y del Tecnológico de Costa Rica. Antes de iniciar con la primera conferencia, debo recordarles la entrega de los documentos para confirmar el expediente de cada uno de los doctorantes. Y también recordarles que necesitamos que entreguen copia del voucher o copia de algún comprobante de pago del depósito, porque deben corroborar todas las transferencias y depósitos. Vamos a dar inicio con la primera de las conferencias, que estará a cargo del doctor Luis Camacho Naranjo. Y seguidamente le voy a ceder la palabra a don Dennis Hoffman, quien es el moderador de esta conferencia. Bueno, perdón, buenos días a todos y todas. Es con mucho gusto, puedo presentarles a ustedes, al doctor Camacho Naranjo, muy reconocido dentro del campo de filosofía, específicamente de epistemología. Tiene su formación dentro de la lógica de filosofía de la ciencia. Se preparó en la Universidad Computense de Madrid y en la Catholic University of America, en Washington, D.C. Actualmente es presidente de la Asociación Construcense de Filosofía. Es ampliamente reconocido por su producción literaria. Tiene diversas obras y artículos especializados, tanto aquí mismo, en Costa Rica, como en otros países internacionalmente reconocidos, su trabajo. Y por ejemplo, en Argentina, Australia, Canadá, Colombia, aquí mismo, España, Estados Unidos, Holanda, México, y el Reino Unido, y Suecia. Algunos de sus libros más recientes, reconocidos, son, por ejemplo, Pre-Conceptual and Pre-Analytical Inductive Experience, desde Ann Harbor, Michigan, los Estados Unidos. Tiene también filosofía para la educación diversificada, además, introducción de la lógica, también conocimiento y poder, también lógica simbólica, también cultura y desarrollo desde América Latina, y tecnología para el desarrollo humano. Es importante señalar que su trabajo profesional se ha desarrollado en distintas instituciones. Ha sido, es profesor de lógica y epistemología de la Escuela de Filosofía, y en el posgrado de Filosofía de la Universidad, aquí en Costa Rica, ha sido profesor invitado por parte de la Universidad Autónoma de Honduras, de la Universidad de Denver, Colorado, de Swarthmore College, en Philadelphia. También investigador invitado por parte de Catholic University of America, y también en Michigan State University. Le doy la bienvenida al doctor y agradecerle de antemano su participación con nosotros. Gracias. Muy buenos días. La preocupación por el desarrollo, curiosamente, lleva muchos años en Costa Rica, particularmente entre los filósofos. Y es muy interesante que una de las primeras actividades que se han hecho a nivel mundial sobre la relación entre filosofía, entendida en un sentido amplio y desarrollo, fue un congreso nacional de filosofía hace ya muchos años, en 1974, en el que participó, entre otras muchas personas, un brillante filósofo costarricense, don Roberto Murillo, ya fallecido, quien acuñó, digamos, acertó en una frase que se convirtió como en la consigna para la reflexión de nuestro país, que es una noción desarrollada de desarrollo. No solamente hay que desarrollarse, sino que es desarrollar también la noción misma de desarrollo. Posteriormente, también Costa Rica es interesante porque aquí apareció una publicación en el Instituto de la Ciencia que existía en la Universidad Nacional, una publicación que se llamó Prometeo, también en los años 70's, que probablemente sea la primera publicación sobre una reflexión filosófica sobre la tecnología en el mundo. Bueno, estamos en un país que ha tenido una larga tradición sobre, en la reflexión sobre el desarrollo y sobre la tecnología. Para mi charla hay dos libros fundamentales, que son El Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que es una publicación del mismo grupo del Estado de la Nación que hace muy poquito apareció a finales del año pasado y que todavía no ha sido objeto suficiente de debate. En la Asociación Costarricense de Filosofía pensamos dedicarle una sesión a la discusión. Y el otro libro no es porque yo lo escribiera, sino por el enfoque que tiene, que es el de La Ciencia en su Historia, publicado aquí en la UNED, y que tiene la ventaja de ser utilizado por estudiantes de primer año, de ingreso en la UNED, y de recoger todas sus observaciones en la edición Consello Editorial, porque primeramente se publicó en forma provisional y se recogieron todas las observaciones que hicieron estudiantes y profesores o tutores. La particularidad del libro es que se enfoca en problemas y en la relación entre la ciencia y el Estado. No es frecuente ese enfoque en los libros de historia de la ciencia, porque generalmente más bien se centran en personas, en individuos, en Newton, Galileo, etc. Mientras que aquí el enfoque es más bien en problemas, qué es lo que intentaba resolver Newton, qué es, por qué fue importante el calendario por tantos siglos, etc. De manera que esas son dos publicaciones fundamentales para lo que voy a decir. Algunas de las referencias no las daré de frases, fechas, etc., porque están en alguno de estos libros. Además, quisiera señalar varias premisas que subyacen lo que voy a decir. Si no están de acuerdo con ellas, pues nada más tengan un poquito de paciencia. La primera es que hay una continuidad entre la ciencia actual y el conocimiento. Sobre esto hay mucha discusión, sobre si la ciencia realmente tiene un corte completo con relación a todas las formas anteriores de conocimiento, de tal manera que Galileo o Newton, alguno de esos personajes, no tiene nada que ver con los anteriores, o si más bien hay una continuidad. Lo que yo pienso es que hay una continuidad desde siglos, milenios atrás, hasta nuestra ciencia, por más que en los extremos sean muy diferentes. El segundo punto es que hay una estrecha relación entre ciencia, tecnología y Estado, que ha tenido diversas formas a lo largo de los siglos, pero que si uno estudia cuidadosamente la aparición de la ciencia, particularmente la astronomía, también la física y la medicina, se dará cuenta de que va muy relacionada con la aparición del Estado, una vez que tengamos los elementos básicos de la civilización, como agricultura, ganadería, escritura, organización del Estado, organización política, etc. Y la tercera es que la forma más típica de esta relación en nuestros días tiene que ver con la conexión entre ciencia, tecnología y desarrollo. Ahora bien, hemos escogido, para empezar, cuatro instantáneas, referidas a Costa Rica, para ver cómo está la situación de la relación entre ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. La primera es del siglo XVIII, principios del siglo XVIII. Y es una carta del gobernador Diego de la Haya, muy interesante, donde describe a Costa Rica, que la provincia de Costa Rica parte de la colonia española, y dice de ella que no hay aquí ni barbero, ni cirujano, ni médico, ni botica. A mí siempre me ha impresionado muchísimo esa frase de Diego de la Haya, porque es como el punto de partida de cualquier cosa posterior. Es decir, si esta es la situación en 1719, todo lo que sigue es ganancia, digamos, porque, bueno, por lo menos tenemos cirujanos, barberos y boticas en nuestros días, ¿verdad?, unos 300 años después. Pero no hay una descripción más desoladora que esta de 1719. Todo estaba en otras partes de la colonia, aquí no había más que una pobreza generalizada, por lo menos a partir de esta visión de las circunstancias. Poco más de un siglo después, tenemos la visión profética de José María Castro Madrid, y este es un texto muy famoso, en la inauguración del curso de la Universidad de Santa Tomás. Ha sido citado montones de veces. Triste del país que no toma a las ciencias por guía en sus empresas y trabajos. Se quedará postergado. Vendrá a ser tributario de los demás y su ruina será infalible, porque en la situación actual de las sociedades modernas, la que emplea más sagacidad y saber, debe obtener ventajas sobre las demás. No solamente obtendrá, sino debe, ¿verdad?, que eso ya es categórico, es como ético. Fíjense, es muy interesante este texto, y cada vez que yo lo leo, cada vez que me lo encuentro, que es muy frecuentemente citado, pienso en la profundidad de lo que dice, más allá de lo que probablemente estaba pensando. Es interesante que identifique ciencia con sagacidad y saber, que es como un poco más amplio. No solamente saber cosas, sino también ser astuto, ser inteligente en las relaciones con los demás, particularmente de un país con otro. Pero fíjense en hechos históricos. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses parecen condenados a perder la guerra ante el poderío alemán, y sin embargo, un invento, el radar, y una inteligencia matemática privilegiada, a la de Alan Turing y su equipo en Bletchley Park, que consiguen descifrar la clave secreta, mediante los cuales los alemanes, con su máquina famosa Enigma, envían las órdenes a sus aviones y barcos, y al descifrarlo pueden prever el ataque. Y eso lo logran mediante una superioridad, sobre todo en matemáticas. Piensen en una circunstancia como esa, o piensen en lo que está ocurriendo en nuestros días, con los ataques cibernéticos, donde, aparte del que ocurrió con Corea del Norte y la película que ridiculizaba a su líder, cosas que están ocurriendo ahora con frecuencia, en que piratas cibernéticos secuestran todos los datos, por ejemplo, de un hospital, y cobran rescate por esos datos, y si no se les paga, entonces van subiendo rescate, y resulta que o tienes otros técnicos mejores, o simplemente tienes que pagar rescate. Saber es poder, dijo Bacon. Y también dijo Bacon, solo controlamos a la naturaleza, conociendo sus leyes. De manera que, en 1844, José María Castro Madrid fue, de hecho, el primer presidente de Costa Rica, porque antes lo que había eran jefes de Estado, y es un poquito después de esto, cuando se dividen las, se separan las provincias unidas de Centroamérica, y entonces cada una de ellas se constituye en un país independiente, y Costa Rica tiene como primer presidente, con ese título, a José María Castro Madrid. En 1987, hace muy poco, tenemos la tercera instantánea, que me interesaba señalar, que es una especie de diagnóstico que hace un sociólogo, Aaron Segal, sobre la situación de Costa Rica, y es muy interesante, y un poco nostálgica, dice este señor, Costa Rica destaca, entre todas las sociedades más pequeñas del Caribe, y América Latina, por su compromiso e implementación, de una política de ciencia y tecnología. Sus prioridades son, ecología tropical, agricultura, ciencias forestales, y biología marina, todo ello consistente, con sus recursos naturales, y el tamaño pequeño, de su comunidad científica. Ha logrado una participación, significativa, de los investigadores, en la planificación oficial, y cierto financiamiento ingenioso, para relacionar la investigación académica de las empresas para estatales. Bueno, esta visión tan optimista de Costa Rica, desgraciadamente, no corresponde a la actualidad. No sé si es que Segal vio más de lo que había, o si realmente se ha habido un deterioro entre 1987 y 2015 o 2014, que es cuando sale este libro. Puede ser que haya habido un deterioro, efectivamente, porque no es la primera vez que ha ocurrido en Costa Rica. Si uno mira la historia de la ciencia y de la tecnología en Costa Rica, ve claramente que después de las investigaciones y de las expediciones de los famosos alemanes que vinieron durante la segunda mitad del siglo XIX, muchos de ellos muy conocidos, y que generan la primera generación de científicos nuestros, como Anastasio Alfaro, Alberto Brenes, y sobre todo, Clarito Picado, después, en la década de los 40, en la década de la convulsión política, hay un claro descenso, después de la muerte de Clarito Picado, en la producción científica y tecnológica en Costa Rica, que sólo se repone con la reforma universitaria de la Universidad de Costa Rica en 1956, una traída de científicos de fuera, otra vez, parecido a lo que había ocurrido a finales del siglo XIX, cuando habían venido, por una parte, los exploradores alemanes, y por otra, los suizos, que reforzaron la enseñanza secundaria en los colegios de secundaria en nuestro país, que se crearon en esa época. De manera que puede haber habido un deterioro, porque lo que encontramos más recientemente, es esta otra frase, tomada del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación, que he puesto en negrita para llamar la atención. El estado de la ciencia, tecnología e innovación en Costa Rica es preocupante. En seis de los 20 temas analizados, y enseguida haremos el desglose, este informe encontró una situación crítica, especialmente en asuntos como las competencias de los jóvenes, y la correspondencia entre la producción científico-tecnológica, y las prioridades de la política pública en la materia. Aquí tenemos nada más, tenemos tres fortalezas relativas. El premio laboral, el perfil de la diáspora científica, y el uso comprometido de la infraestructura. Esas son las únicas tres cosas positivas que encontró en el 2014 este libro. El premio laboral también es discutible, porque se refiere a los altos salarios que reciben los profesores después de ciertos años en las universidades estatales. Y como sabemos, con la acumulación por la anualidad, algunos profesores de nuestras universidades ganan sueldos que comparados con universidades de otros países son mucho mejores. Pero desgraciadamente, los que empiezan, empiezan con sueldos muy bajos. Cuando yo fui vicerector de docencia de la Universidad de Costa Rica, el rector, don Gabriel Macaya, en ese momento, llamó la atención sobre ese problema tan serio, de la disparidad tan grande entre profesores que regresaban con un doctorado y tenían que empezar con un sueldo ridículo, y profesores que muchas veces no tenían gran producción, pero que por la acumulación de la antigüedad, de las anualidades, tenían sueldos realmente impresionantes. De manera que el premio laboral no es tampoco una ventaja tan grande. El segundo es el perfil de la diáspora científica, y eso es muy paradójico, porque está hablando de personas que se han ido a nuestro país, que quisieran regresar, pero que no tienen las condiciones para hacerlo, o que tendrían que venir aquí a improvisar, porque no existe la suficiente, digamos, organización, infraestructura. Y el tercer punto es que se comparte la infraestructura, ciertamente, en algunos de los programas científicos. Pero en lo demás tenemos alertas en una serie de cosas, en recursos para el desarrollo, en estructura ocupacional, en comunidades científicas, en fuga o movilidad de cerebros, en la reinserción de la diáspora, que no lo consiguen, entonces a veces vienen los investigadores, a veces de muy alto nivel, que sin embargo han tenido que quedarse fuera. Y aquí pasó algo. Siguen las alertas. Esta primera, de esta lista, es muy importante, porque pensando en la frase de José María Castro Madrid, una nación que se inserta dentro de la ciencia, tiene que ser líder en algún campo de la ciencia. Y por eso, SIGA le encontró que Costa Rica era líder en agricultura, biología, marina y tropical, etcétera, pero desgraciadamente también se ha perdido ese liderazgo. Cumplimiento del plan de medio siglo que se formuló en el año 2006, donde lo que hizo el gobierno fue comparar la situación de Costa Rica con la situación de algunos países nórdicos como Suecia, Finlandia, Noruega, y tratar de alcanzar algunos de los indicadores de esos países para el año 2050, y sin embargo estamos bastante lejos de haber avanzado. Aquí tenemos no las alertas, sino las alarmas, es decir, lo que está más grave al final de la lista. Competencias de los jóvenes. Aquí estamos hablando de la enseñanza en secundaria, sobre todo, y en el hecho de que según el resultado de los exámenes PISA, que recuerdan, mide la competencia en matemáticas, lectura y el lenguaje, más de la mitad de nuestros estudiantes de secundaria, están lejos de tener la competencia matemática que se requiere a nivel internacional para competir. Y eso es una situación muy seria. Liderazgo en la producción de conocimiento, también aquí hay una alarma, incentivos, suficiencia, entorno para emprendimientos innovadores. De manera que tenemos el cuarto punto, la cuarta instantánea, la más reciente, la de 2014, es bastante preocupante. No estamos tan mal como en 1719, porque tenemos boticas con cirujanos, etcétera. No hemos recogido lo que quería José María Castro en la forma como él quería y por consiguiente podríamos estar condenados al sometimiento de otras naciones por falta del desarrollo científico y por desgracia hemos retrocedido con relación al diagnóstico de SIGAL de 1987. Ahora, el libro este, el informe, dice que el país necesita la ciencia, tecnología e innovación para su desarrollo humano y como es propia la filosofía cuestionarlo todo al estilo de Sócrates, uno podría decir, no, pero eso no es verdad. Uno podría tener desarrollo, por ejemplo, si desarrollo es incremento en el Producto Interno Bruto más cambio social, que es como suele definirse, uno podría tenerlo de muchas maneras, por ejemplo, incrementando la producción de bienes y servicios que tengan un alto valor agregado sin preocuparse mucho por mejorar la enseñanza de las matemáticas o de la física o de la química, etcétera. O podría tener un país dedicado, por ejemplo, como paraíso fiscal donde traigan sus capitales mal habidos otras personas, probablemente podríamos tener un alto nivel de vida. Quizá por eso es que le añadieron la palabra humano, porque la impresión es que entonces en esos casos tendríamos desarrollo pero no humano. Lo que quisiera hacer ahora muy brevemente es darle vueltas a esta frase con relación a distintos modelos de desarrollo. Ir variando la palabra desarrollo e ir poniendo lo que se define como desarrollo según cuatro o cinco modelos históricos a partir, sobre todo, de 1960. Entonces, si tenemos primero el desarrollo como desarrollo económico, que es el famoso modelo de 1960, las etapas del crecimiento económico, entonces tendríamos que decir que Costa Rica necesita la ciencia, tecnología y la innovación para el crecimiento económico y por supuesto el autor, el principal autor de ese modelo, Walt Rostov, con sus etapas del crecimiento en 1960 estaría totalmente de acuerdo, es decir, no es posible tener crecimiento económico tal como lo entendió él, sin tener ciencia y tecnología e innovación, más aún, ese es el motor del desarrollo en las etapas del crecimiento económico de Walt Rostov de 1960, la famosísima obra de esta señora, porque es la ciencia dice él y la tecnología lo que permite pasar de una sociedad de muy baja productividad, de mucho trabajo pero baja productividad a una sociedad donde quede liberada una buena parte de la fuerza laboral que ya no tiene que trabajar en la agricultura de subsistencia para dedicarse a alguna industria o algún tipo de actividad económica que genere alto valor agregado y que entonces permita posteriormente en las etapas siguientes del desarrollo económico pasar a un alto consumo nivel de consumo y finalmente a un mejoramiento de todos los aspectos de la vida humana, de manera que por lo menos con relación al primer modelo de desarrollo del 1960 la frase de este libro puede reinterpretarse debidamente pero luego como todos sabemos ese modelo fue muy criticado porque no basta con tener crecimiento económico sino es necesario que ese crecimiento sea equitativo porque podríamos tener mucho crecimiento económico con una inmensa brecha social Entonces en los años posteriores sobre todo a partir del libro de Samir Amin Desarrollo Desigual de 1974 la insistencia no es solamente en el desarrollo y en la utilización de la ciencia y la tecnología para el crecimiento económico mediante las famosas cinco etapas de Walt Rostov sino que es necesario enfatizar la distribución y también aquí la idea de desarrollo humano de la frase con la que empecé esta parte de la charla tendría sentido pero ahí no se detienen las cosas sabemos que el tercer modelo es el de la satisfacción de necesidades básicas que está vinculado con Paul Stritten el autor de origen austriaco pero que ha vivido toda su vida en Inglaterra quien escribió un libro muy bonito en 1981 que se llama Lo primero primero First Things First y lo primero como ya había dicho Aristóteles es comer Aristóteles tiene la famosa frase primero comer y después podemos filosofar si no tienes la satisfacción de las necesidades básicas que son poquitas no hay desarrollo por más que tengas automóviles de último modelo o telescopios muy poderosos si la gente no tiene buena nutrición buena salud buena alojamiento no son muchas vestido etcétera lo que digamos si no tiene lo que uno pediría en caso de desastre en caso de una urgencia si tuviéramos un terremoto muy fuerte y quedamos desamparados o un tsunami en las zonas costeras ¿qué es lo que uno pide? las necesidades básicas porque uno necesita entonces agua potable alimento medicinas bueno atención médica albergue pero probablemente uno no pediría whisky o vino ¿verdad? o no pediría langosta o no pediría no pediría tener una pantalla plana ¿verdad? porque eso viene después entonces no tiene ningún sentido que un país tenga un montón de cosas pero si la población no tiene los niveles mínimos de salud de alimentación etcétera eso es un punto muy importante pero además lleva consecuencias muy interesantes y es que dentro de la idea del desarrollo como satisfacción de necesidades básicas caben dos ideas muy interesantes que no habían sido vistas en la discusión sobre el desarrollo en los años setentas y ochentas y es que es posible tener ciertos niveles de desarrollo con bajos ingresos no se necesitan ingresos muy altos para tener satisfacción de necesidades básicas y entonces en ese sentido hay países con bajos ingresos y tradicionalmente se ponían como ejemplo Costa Rica Jamaica el estado de Kerala en la India y que sin embargo a pesar de los bajos ingresos tenían altos niveles de desarrollo porque tenían larga expectativa de vida buena salud en general etcétera desgraciadamente en nuestro país ha habido deterioro y ha habido un enorme incremento de la brecha pero por mucho tiempo quedó claro digamos que es posible tener desarrollo con bajos ingresos y la otra cosa muy importante y es que es posible tener ciencia para un desarrollo con bajos ingresos insistiendo en aquellos campos de la ciencia que tienen que tienen que alguna relación con la satisfacción de necesidades básicas sin embargo todavía nos falta porque la noción de desarrollo es cada vez más compleja afortunadamente cada vez más desarrollada posteriormente tenemos el problema del desarrollo sostenible ¿verdad? porque de repente además se dieron cuenta los filósofos científicos políticos de que si no teníamos en cuenta la sustentabilidad podríamos tener todo muy bonito hasta que de repente hay un colapso en 1987 aparece en el informe Brundtland nuestro futuro común esta es la señora que fue primera ministra de Noruega que dirigió la redacción de ese informe y aunque está muy olvidado desgraciadamente en los últimos años vino a llamar la atención sobre la necesidad de introducir la idea sostenible con la noción de desarrollo y en esos momentos hay una comisión de las Naciones Unidas que están preparando un documento para darle continuidad a esta idea finalmente en 1999 Amartya Sen ahí está joven ya no está tan joven premio Nobel de Economía él es de la India sin embargo entiendo que vive en Inglaterra definió el desarrollo como libertad la libertad es tanto condición para obtener el desarrollo como meta para el desarrollo debe estar desde el primer momento en todas las ideas de desarrollo desarrollarse es obtener mal libertad pero además eso va vinculado con capacidades no con objetos ni materia más bien sino con habilidades de las personas con capacidades la generación de capacidades eso es lo que está de moda en nuestros días incluso en este documento en las primeras páginas se rinde tributo al pensamiento de Amartya Sen pero si ustedes leen documentos del Banco Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional de todos los organismos internacionales hay una especie de tributo al pensamiento de Amartya Sen y también de otra autora Martha Nussbaum que se ha generalizado como concepción para el desarrollo lo cual está muy bien en la parte positiva de insistir en las capacidades pero está muy mal en la parte negativa de haberse olvidado de la idea de las dos ideas de necesidades básicas y desarrollo sostenible porque esos otros esos desgraciadamente a la gente se le ha olvidado la posibilidad del desarrollo con satisfacción de necesidades básicas aunque no haya muchos ingresos y también se ha olvidado la idea del desarrollo sostenible de manera que la discusión finalmente hay otro modelo pero apenas se está formulando que es la idea de desarrollo como seguridad seguridad alimentaria seguridad individual seguridad social etcétera no ha podido concretarse este pensamiento de una manera tan concreta como los otros modelos yo no sé si puedo hablar como unos 15 minutos más yo prefiero en este caso dedicar cinco minutos más y dedicar más desarrollo a las preguntas y después perfecto entonces los cinco minutos que me quedan volvamos a lo básico que es lo básico en américa latina tenemos muchas cosas muy interesantes en el pensamiento sobre la relación entre ciencia tecnología y desarrollo el famoso triángulo de sábato jorge sábato ingeniero argentino ingeniero metalúrgico año 1967 si mal no recuerdo que estableció la relación entre tres elementos el gobierno arriba sector público ciencia y tecnología y el aparato productivo y estableció una especie de receta si quiere desarrollo el gobierno tiene que fomentar políticas para conectar la producción de ciencia y tecnología del país con el aparato que genere bienes y servicios no no tenemos mucho tiempo pero fíjense que lo que con frecuencia ocurre es que aunque exista gobierno y exista ciencia y tecnología y exista producción de bienes y servicios no se juntan a veces están desconectados la idea del desarrollo es juntar los tres elementos esa es una idea básica la otra idea muy importante es la relación entre ciencia básica y ciencia aplicada y tecnología eso procede de una obra de un mexicano Hugo Padilla ya muy vieja de los años el libro es de los años 76 Hugo Padilla señalaba que hay dos maneras de entrar a la satisfacción de la función deseada que sería la solución de un problema práctico un problema que tenga que ver con salud o con infraestructura con lo que sea hay dos maneras de entrarle por ciencia y tecnología o bien la ciencia básica o bien la tecnología la tecnología blanda que es el saber hacer la familiaridad con aparatos y productos y sistemas de tal manera que esto es lo que normalmente ocurre en los países subdesarrollados el nivel de tecnología blanda pero si tuviéramos todos los elementos como ocurre en los países desarrollados tendríamos ciencia básica ciencia aplicada teoría tecnológica modelos de tecnología aquí diría el diseño acción tecnológica o sea la producción de aparatos el objeto que resulta de la producción de aparatos cualquiera que sea el micrófono el apuntador ¿verdad? las gafas todo lo que usamos todos los días y finalmente la función deseada este esquema ha sido muy útil muy interesante en nuestro país y deberíamos como volver a plantearnos estos asuntos finalmente hay una diferencia entre ciencia y tecnología hay muchas pero la mejor manera de verlo en caricaturas tanto la ciencia como la tecnología son objetivas no dependen de nuestros deseos son indiferentes a nuestros sentimientos y aquí tenemos una caricatura genial como casi todas de Quino donde Mafalda y Susanita están hablando de que los maestros están en huelga entonces una de ellas dice bueno y a lo mejor podrían hacer una huelga enseñando todo al revés ¿verdad? y decir por ejemplo cosas a los adverbios se les distingue por su hipotenusa apesolada de orden vertebrado y va pasando Manolito y dice caramba si yo no sé eso me van a me van a suspender porque yo no sé semejante cosa pero hay otra característica muy diferente una diferencia muy notable entre ciencia y tecnología con relación al aspecto legal y aquí de nuevo se ve la genialidad de Aristóteles cuando Aristóteles decía que tenemos conocimiento cuando no puede ser de otra manera sabemos que funciona algo porque sabemos por qué funciona cuando funciona y por qué no funciona cuando no funciona y eso es Aristóteles hace ya muchos siglos y es que la tecnología exige una seguridad que en cambio las teorías científicas puramente abstractas no necesariamente tienen imagínense que ustedes llevan el carro o el aparato cualquiera a un taller a arreglar y le dice el mecánico pues es un misterio porque no sabemos gran cosa sobre cómo funciona el automóvil obviamente no vamos a volver a ese taller ni a volver a comprar un aparato que está cuyo funcionamiento es un misterio ¿verdad? aquí tenemos una caricatura respecto la ciencia moderna todavía no sabe mucho sobre transmisiones ¿cuál es la diferencia? que hay dinero de por medio los aparatos la tecnología tiene que estar respaldada por garantías y si las garantías no funcionan porque todo el mundo de repente ve que algo no cumple con su cometido simplemente la compañía quiebra por lo menos en los países capitalistas de manera que la tecnología exige un grado de seguridad mucho mayor y finalmente entonces nos quedaría otro elemento de lo básico que serían los ciclos tecnológicos como la tecnología que a su vez se funda en la ciencia es el motor de la economía pero además lo podemos ver en distintos momentos digamos como la máquina de vapor fue el motor de la revolución industrial inglesa como el automóvil en general el motor de combustión interna fue el motor de la revolución industrial en los Estados Unidos y como será el futuro bueno el futuro probablemente tenga que ver con la medicina con tecnologías que tengan que ver con nuevas formas de energía con ciertos campos que todavía no han entrado en el mercado pero que están ahí esperando y es donde países como Costa Rica deberían centrar su atención porque no vamos a competir con el mundo haciendo televisores o bicicletas o automóviles o lo que sea sino que tendríamos que competir con cosas como medicina biología tropical etcétera y así termino muchas gracias muchas gracias tenemos unos cinco diez minutos o cuantos tenemos diez minutos para preguntas alguien mientras van pensando yo quisiera preguntarle al doctor dentro de los distintos distintas definiciones de desarrollo de la ciencia esa es la definición económica social individual a cuál adhiere usted como una necesidad para nuestros países latinoamericanos cuál es la que debemos como investigadores buscar promover bueno yo soy particularmente yo insisto particularmente en la noción de desarrollo homosatisfacción de necesidades básicas por la idea por la misma idea de Paul Street que por cierto estuvo por lo menos estaba en Honduras ahí lo escuchamos una vez y es que es muy elemental digamos uno puede tener un país con un montón de chunches y cosas y aparatos y demás pero si la población no tiene buena salud no tiene expectativa de vida no tiene expectativa de educación etcétera difícilmente llamaríamos a eso desarrollo lo podemos llamar de otras maneras pero desarrollo no ahora y por supuesto el enfoque entonces debería de ser hacia no esperar tener grandes ingresos verdad sino que ver lo poco que tenemos aprovechar lo mejor sin embargo hay una hay una frase del gran pensador del gran filósofo Leibniz que a mí me gusta mucho al final de su vida Leibniz dice he llegado al convencimiento de que casi todas las sectas filosóficas tienen razón en lo que afirman pero están equivocadas en lo que niegan es decir también tiene mucha razón la idea del crecimiento económico porque si nosotros mejoramos las condiciones de vida de la gente en la satisfacción de necesidades básicas todo eso es crecimiento económico si no hay manera de que la gente reciba más alimentos más y mejores verdad y vestido adecuado y calzado adecuado y medicinas no hay manera de que mejore las condiciones de vida de la gente si no hay más bienes y servicios y eso es crecimiento de manera que tampoco se puede excluir la noción de crecimiento económico pero tampoco podemos excluir la idea del desarrollo sostenible porque no podemos hacer todo esto y al mismo tiempo destruir la naturaleza porque nos destruimos a nosotros mismos entonces de alguna manera satisfacción de necesidades básicas la pondría como primero inmediatamente atender a la idea de crecimiento es decir no podemos rechazar la idea de crecimiento pero hay que condicionarla a que ese crecimiento sea sostenible Sí muchas gracias profesor por su disertación me hizo reflexionar mucho yo vengo de Paraguay y cuando usted habla de desarrollo como satisfacción de necesidades básicas me pongo a pensar que a veces en nuestros países donde las institucionalidades la institución del Estado no está del todo del todo sólida las personas terminan satisfaciendo sus necesidades pero de forma de diversas formas o sea a través de métodos clientelistas o a través de ciertas acciones que tienen que ver un poco con la astucia con la audacia no como una garantía propia del derecho finalmente entendida de ese concepto sí están satisfaciendo sus necesidades de salud o de educación pero no como una garantía del derecho al que el Estado le garantiza y le satisface ¿no? entonces me pregunto ¿quién en una nación en una sociedad debería definir ese ideal de desarrollo? ¿lo define el gobierno? ¿lo define la academia? ¿lo define los investigadores? ¿lo define la sociedad como una combinación de valores hacia lo que persigue? o sea un poco sobre eso estaba reflexionando Sí, muchas gracias por la pregunta porque ese es un punto en el cual ha habido mucha discusión con los seguidores digamos más más fanáticos de Amartya Sen y de Marta Nussbaum que que llegan a decir que las necesidades básicas no es no son una idea muy importante lo que hay que hacer es desarrollar las capacidades de la gente bueno ¿quién decide las necesidades básicas de la gente? es que hay una tendencia en algunos autores como por ejemplo Iván Illich de decir Iván Illich tiene una frase que a mí me parece increíble totalmente equivocada dice que eso de necesidades básicas es un invento de los expertos de organismos internacionales para controlar a la población y además son adicciones parecidas a las drogas bueno quiere decir entonces que si no hay oxígeno porque hay un alto grado de contaminación y necesitamos oxígeno porque si no nos morimos eso es una adicción me parece que eso confunde las cosas o sea las necesidades básicas ni siquiera las definimos se nos imponen simplemente porque si no se satisfacen corre peligro nuestra vida y por eso les ponía el ejemplo de lo que ocurre con una tragedia o un desastre en casos de tragedia o de desastre ocurren varias cosas muy interesantes primera según el pensamiento filosófico de la edad media la gente tiene derecho a apoderarse de aquellas cosas que sean que necesiten para la supervivencia aún cuando sean supuestamente ajenas si no están siendo utilizadas dice autores de la edad media como santo Tomás de Aquino en la suma teológica porque en situaciones de emergencia o catástrofe dejan de funcionar otros derechos como el de propiedad eso es el pensamiento medieval ¿por qué? porque si no la gente se muere si me imagínense lo que ocurre cuando la gente está pasando hambre y hay un supermercado que está cerrado porque quedó cerrado por un terremoto pero adentro hay comida nosotros diríamos nos parece razonable que la gente entre y se apodere la comida claro lo que pasa es que la gente entra también y se llevan televisores los saqueos que se ven en situaciones de emergencia pero esos saqueos la gente después se da cuenta de que no es lo mismo llevarse comida porque si no se muere llevarse un televisor o sea justificaríamos una cosa pero no la otra hay otro ejemplo muy interesante que es lo que ocurrió en Alemania durante la primera guerra mundial sobre el cual hay una frase famosa de Lenin el caso de Alemania en la primera guerra del 1914 a 1918 es curiosísimo porque la sociedad civil se organizó de una manera como probablemente no ha ocurrido en otras circunstancias prácticamente el Estado se dedicó a hacer la guerra pero la producción de bienes y servicios el empleo todos los elementos que normalmente atiende el gobierno los asumió la sociedad civil eso dio lugar a aquella famosa frase de Lenin de que si una sociedad se puede organizar de esa manera para la guerra ¿por qué no se podría organizar también para la paz? cuando digamos los mecanismos de la sociedad civil en ese momento forzados por la guerra de repente hay mecanismos para organizar el trabajo para sustituir el dinero por algún tipo de intercambio de bienes de servicios y eso funciona de manera que la satisfacción de necesidades básicas se nos impone porque si no las llenamos perecemos o tenemos graves problemas salud y la otra cosa que tiene la otra peculiaridad que tiene la satisfacción de necesidades básicas es que en casos de desastre o en casos de tragedia las personas que son víctimas de un desastre no pueden salir de esa situación si no es por ayuda externa ¿verdad? porque imagínense si pasara un tornado y destruye todas las casas y nos quedamos en media calle necesitamos ayuda externa pero tenemos derecho a esa ayuda externa porque potencialmente todos estamos todos podemos enfrentar situaciones parecidas entonces nuestro nuestro reclamo ético nuestra petición o derecho o exigencia de recibir ayuda por parte de quienes no están en situación de desastre se basa en algo común a todos los seres humanos es que todos somos potencialmente víctimas de desastres sino si una persona que podría ayudar no ayuda tampoco podrá reclamar ningún derecho cuando esté en una situación de desastre es como una situación común básica de la ética que se fundamenta en lo que compartimos todos los seres humanos muchas gracias se nos acabó el tiempo para las preguntas sugiero invito que aquellas personas que todavía tienen dudas que se acerquen al doctor en el refrigero que vamos a tener que siguen con el debate pero ya a nivel uno a uno y no tanto a todos y queremos agradecer la participación de ustedes doctor le vamos a entregar un un regalito y un aplauso excelente muchas gracias por cierto no lo tengo así que me viene muy bien este regalo gracias gracias